Es que no puedes salir de aquí, hasta después que cantemos esta siguiente canción. Ángela Aguilar se quería retirar del concierto de su hermano Leonardo Aguilar en Houston. Pues Ángela ya vimos que es súper linda al momento de ser hermana, como que también aparte de esposa de como que hemos visto que siempre acompaña a Cristian Nodal en sus conciertos, también de hermana. Y es que como ustedes saben, Ángela Aguilar estuvo acompañando a su hermano Leonardo Aguilar a su primer concierto. Ella dijo que como su hermano la estuvo acompañando en sus mejores momentos, cuando ella también pues estaba sola interpretando como solista, pues también su hermano la estuvo acompañando. Así que Ángela le dedica estas palabras a su hermano Leonardo Aguilar. Pues en ese momento ella se encontraba feliz y emocionada de estar acompañando en ese momento, en esa noche a su hermano. Y pues ella quiso dedicarle estas palabras. No puedes salir de aquí. Es que no puedes salir de aquí. Hasta después que cantemos esta siguiente canción. ¿Están listas? Ok, ¿puedo decir algo? Tú díame, por favor. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Les está gustando el show de mi hermano? ¿Sí o sí? ¡Sí! ¿Saben qué? Leonardo me acompañó a todos mis primeros shows. Él era lo que me hacía sentir segura cuando salía a cantar. Y pues esta es la cuarta vez que canto. Y pues ahora estoy con, yo creo que la nueva generación, lo más bonito de la música mexicana, el compositor que más admiro, que es mi hermano y merece un aplauso. Gracias por invitarme. A ver, ¿puedes cantar? ¿Te acuerdas cuánto te pagué para que vinieras? Tres hablazos, 11 Celsius. Le puse gasolina a tu coche. Gracias. Y eso que es eléctrico, no sé cómo le hice, pero le hice. O sea, por eso no prende. Por eso no prende. ¿Sabes qué me di cuenta ahorita? ¿Qué? Deberíamos de tener un show de stand-up. Tú y yo. Nadie iría. Nadie iría. No. Cantemos mejor. ¡Cállenselo, muchachos! ¡Cállenselo! ¡Qué lindos hermanos los Aguilar! La verdad es que se ve que se aprecian mucho. Y Leonardo Aguilar no quería que en ese momento Ángela se fuera de su concierto. Y pues sí, estuvieron cantando varias rolitas, varias canciones que al público estuvo encantando. El público feliz de que Ángela en ese momento se encontrara acompañando a su hermano y que los fanáticos estuvieran pues viendo a Ángela en ese momento. En verdad es que pues se nota que mucha gente quiere a Ángela Aguilar en ese momento. Pues estaban gritándole, apoyando a Ángela Aguilar. Así que, ¿qué opinan ustedes acerca de ese momento en el que Ángela estuvo dedicando esas bellas palabras para su hermano? El día que estuvo pues en Houston y que Ángela no pudo estar con su esposo Cristiano Rodal... Cristiano... Cristiano Rodal porque pues su hermano se encontraba en ese momento en su gran concierto.